Música Así que se fue de Judea y volvió a Galilea, en el camino tenía que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Dice, allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús les dijo, entonces le dijo a Jesús, perdón, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos, sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo a la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Es que no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo a la mujer, seguro usted es un profeta. Verso 27. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablas. La mujer dejó su cántaro junto al pozo, volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en esta vida. Señor, es tu palabra, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Vení con el piano, por favor, así me ayudas. Dice la Biblia que Jesús llega a una ciudad llamada Sicar. Diga conmigo Sicar. Sicar usualmente su significado expresa, según los comentarios bíblicos, la palabra contaminada. Aunque estaba indagando en el día de ayer y veía que en el original es la palabra sujar y quiere decir algo así como falsedad, coma, dice luego borracho. Se ve que el espíritu gobernante en aquella ciudad manifestaba eso, una ciudad con demasiada contaminación. Como pensaba en las ciudades contemporáneas que hoy convivimos muchos de nosotros, donde el consumismo y la manipulación, y ciudades hoy sumamente, permítanme llamarlas, erotizadas, donde uno percibe una influencia espiritual que se revela en las personas, en la violencia, en la ira, en la manipulación. Pero Jesús llega a Sicar. Y siempre he pensado que hay que identificar los espíritus que gobiernan una ciudad, porque si no uno corre el riesgo, aún como cristianos, de transformarse en egoísta y caer preso de un sistema. Vivimos en un mundo complicado de ser vivido, y digo que los sistemas que gobiernan la ciudad del mundo tornam a la gente muy fría, muy indiferente, muy distante, donde el ser humano se saca ventaja a sí mismo, donde nos hemos transformado en los peores enemigos de nosotros mismos. No basta una reja, no basta una alarma, no basta para tratar de salvaguardar nuestras pertenencias, el riesgo de vida, usted no voy a contarle algo que usted no vino a escuchar hoy aquí. Pero es verdad, el espíritu que gobierna una comunidad. Y Jesús llega a esa ciudad donde hay contaminación, donde va a encontrar a una mujer que no está pasando un buen tiempo en la vida. Digo, no dejarnos atrapar por el espíritu que gobierna en la ciudad, porque es notable como muchos que dicen profesar la fe en Dios, y que afirman que tienen pasión por la palabra y la presencia de Dios. Sin embargo, su amor por la gente, su compromiso con la obra de Dios, llega hasta que tocan sus intereses. El día que tocan sus intereses, esa pasión tan mentada, esas expresiones tan lindas que decimos con nuestras canciones, quedan inmediatamente relegadas, ante muchos intereses que tenemos establecidos los seres humanos. Pero Jesús entra en la ciudad y dice en la Biblia que está cansado del camino. Me interesa eso. Cansado en el camino porque, lógicamente, por la travesía. Eran viajeros que caminaban de a pie, así que no era descabellado pensar que uno estaba cansado. Aparte, uno ve el contexto de la Biblia y ve a Jesús expresando ya su ministerio terrenal, caminando en la tierra, rodeándose de la gente. Bueno, ni qué hablar lo que vendría luego, ¿no? Jesús manifestando su gloria, su poder. Pero lo que quiero es señalar que la Biblia dice que Jesús está cansado del camino. Es que en el camino uno se puede cansar. Por eso es bueno sentarse a recibir agua fresca. Y yo quiero declarar algo hoy. Aquí hay agua fresca. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Quisiera generar empatía y hablarles del corazón a todas aquellas personas hoy que por las cosas de la vida han venido cansados. Podría ser el cansancio físico por jornadas de extensa presión que uno vive, pero no me refiero a eso. Me refiero a los que vienen cansados emocionalmente. Me refiero al que siente que hace meses que no pega una. Al que ve que las situaciones que le rodean la has desbordado. Y eres del grupo de gente que dice yo nunca pensé que iba a vivir lo que estoy viviendo ahora. Le estoy hablando específicamente a un grupo de personas hoy que por alguna razón de la vida tiene un agobio emocional. Por los que lloran en las noches cuando nadie te ve. Porque a lo mejor tener una familia a quien responder situaciones de la vida te impide manifestar todo lo que tenés en el corazón. La angustia por los tuyos, la situación que se vive. Bueno, la incertidumbre de no saber cómo se termina esta cuestión. La presión económica, pero sobre todo esa sensación de saber cómo uno sale adelante en la vida. Cuando la vida te enfrenta con preguntas sin respuestas. Quisiera hoy levantarte tu mano. Me encantaría poder tener la posibilidad de llegar a donde estás sentado en tu silla. Levantarte tu mano y generar empatía con todos los que hoy están cansados emocionalmente. Y compartite una palabra de fe. Dije Jesús se sentó en el camino. Voy a decirte algo. Hoy hay agua fresca que brota de la cruz del Calvario para saciar todo aquel que tenga necesidad. Hoy tú puedes levantarte en el nombre. Yo quiero dejar establecido plenamente hoy. Que tú puedes levantarte de la peor crisis de la vida. Que Dios puede obrar un milagro. Que una puerta grande Dios puede abrir en tu favor. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo. Que Dios puede generar descanso al alma cansada. Hoy recibí esa palabra hoy. Siento de tener un momento mi mensaje hoy para dirigir mi palabra a aquellas mujeres y hombres que hoy están con esa convicción, con esa necesidad en el corazón. Que vinieron a la iglesia porque por su sentido de compromiso. Que vinieron a la iglesia porque alguien te invitó, te insistió y dijiste no, voy a responder a esa invitación. O porque simplemente tenés una convicción interna de que no, yo he decidido a agarrar a Dios y voy a ir a la casa del Señor más allá de la circunstancia. Te dice el Espíritu Santo que Dios va a traer consuelo, que Dios va a traer restauración. Y en contra de todos los pronósticos te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. El Señor te ve, Dios te conoce, Dios sabe de tu necesidad. Es más, me gustaría decirte que Dios ya lo sabe y a pesar de eso te sigue amando. Usted ve la naturaleza de Jesús, el libro de Juan yo le recomiendo la lectura, hay mucha gente que ama la Biblia aquí. Y usted ve las reacciones humanas de Jesús, dice que Él lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Luego dice, su alma se turbó ante la eminencia de la cruz. Cuando veía la presión insostenible de la cruz del Calvario, su espíritu se conmovió ante la traición de uno de los apóstoles. Qué fuerte es eso. Tuvo sed aún cuando estaba en la cruz, es decir, muestra la humanidad de Jesús. Por eso, si hoy por las cosas olvidan, estás cansado. Dios puede darte consuelo, paz, fortaleza. Porque Jesús en su humanidad entiende lo que tú vives, entiende lo que yo vivo. Hay muchísima gente que cree que Dios está a miles de kilómetros de distancia. Y tenemos esa tendencia que es comprensible, por cierto, a levantar los ojos y mirar a Dios allá muy, muy lejos. Pero voy a decirte algo, hay muchos que hemos creído y comprendido que Dios habita dentro de nuestro corazón. Y quiero decirte, Dios está contigo. Cantamos ciertamente el bien, la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Vas a ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Hemos decretado este mes de primer domingo de agosto. ¡Ay, qué bonito! Viento de Dios soplarán, tiempos de refrigerio vendrán de su presencia. Recibirlo por la fe en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Jesús podría haber evitado el paso por Samaria. Geográficamente se lo voy a tratar de describir. Judea, Galilea, Samaria, Judea. La conformación geográfica. El problema es que entre samaritanos y judíos no había un gran resentimiento. Él podría haber evitado el paso. De hecho, muchos judíos lo hacían. Sin embargo, él iba por el camino con un alto sentido de propósito. ¡Ah, muchísimas gracias! ¡Ah, qué bueno! Gracias. Usted verá Galilea, Samaria en el medio, Judea luego. Generalmente los viajeros judíos esquivaban Samaria yendo por un costado. Gracias, muchachos. Muy amable. Quedó una franja geográfica en el medio. Y es por eso que Jesús expresa a la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Él iba por ese camino con un alto sentido de propósito. Y no solamente había una distancia racial entre las comunidades samaritanas y judíos. Sino que había un odio literal en los corazones. Tal era así el odio que cuando los... Mire, es muy interesante. Cuando los judíos quisieron insultar a Jesús, le dijeron que era samaritano y que tenía demonios. Es decir, decirle esa expresión era ponerlo en su lugar. Decirle, vos no sos de los nuestros. Y como era de esperar, los otros no se quedaban atrás tampoco. Porque los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio con mucha hostilidad. Hay un episodio en la Biblia que cuenta que Jesús envió en una ocasión a sus discípulos a una aldea de Samaria para hacer preparativos. Y los samaritanos no quisieron recibirle porque su aspecto era como los que iban a Jerusalén. Fíjate los prejuicios que había. Y los discípulos de Jesús respondieron pidiéndole al Señor que cayera fuego del cielo y los consumiera todos. Amor en su máxima expresión. Señor, no nos permitís que oremos y venga fuego y los consuma a todos estos tipos. Eran pirómanos espirituales. Yo le cuento esto para que usted vea el distanciamiento que había entre ellos. Usted vea. Porque la mujer le dice, ¿por qué me hablas a mí si yo soy samaritana? ¿Cuál es tu intención de hablar conmigo? Dice la Biblia que viene una mujer de Samaria a esa hora y hay muchas especulaciones por qué una mujer en ese momento cuando era la mayor intensidad de temperatura está ahí buscando agua. Son especulaciones. Algunos afirman, por cierto, especulaciones. Pero tal vez que la señora estaba allí, tal vez en un momento donde buscaría un anonimato porque tal vez su nombre era mal conocido en el pueblo. Y tal vez para evitar esos encuentros que uno prefiere evitar en la vida, me voy en la hora que no hay nadie. Tal vez algunos arriesgan otro tipo de opinión, un poco más fuerte, como que era un lugar donde los cansados viajeros llegaban buscando agua. Como los lugares de encuentro que hay hoy. Y tal vez estaría allí por una relación de conveniencia donde llegaban algunos hombres en pos de agua. Muchas especulaciones porque la gente hace demasiadas especulaciones en la vida. Y la gente te pone etiquetas y evalúa pensamientos. Hoy en el anonimato de las redes sociales la gente puede decir cualquier barbaridad y lavarse con su boca tu prestigio, tu honor y tú. Y levantar calumnias, injurias. Pero muy interesante porque se establece un diálogo entre Jesús y aquella mujer. El diálogo fue suficientemente fuerte para que todos se escandalizaran. Y la gente empezó a hacer especulaciones, como las que yo acabo de repetir que he leído por ahí. Y la gente se escandalizaba sobre la relación que Jesús empezaba a entablar con esta mujer. En eso llega una mujer de Samaria y le dice, dame un poco de agua. La señora, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Y ahí se plantea ese diálogo tan profundo. Yo puedo darte un agua de la cual nunca más tendrás sed nuevamente. Eso despierta la admiración de la mujer y va a generar un diálogo muy intenso en el que me voy a quedar unos minutos. Pero antes quiero decirte algo. Jesús estaba cansado, pero no lo suficientemente cansado como para ignorar la posibilidad de ganar a aquella mujer y consolidar a aquella mujer. Tenía el cansancio físico lógico de una travesía. El distanciamiento racial de que judíos y samaritanos no tenían relación. Pero Jesús establece una relación. Porque le interesaba a la gente. Después de mucho tiempo aquella mujer se encontraría con unos ojos sinceros. Con unos ojos honestos que lo único que procuraban era elevar su calidad de vida. Que con ese diálogo lo que procuraría es que ella pudiera restaurar su estilo de vida. Ya no era una mirada interesada. Ya no era una mirada que la desnudaba con los ojos. Era el respeto que provenía de un hombre extraño que aparece en el cuadro entablando un diálogo con ella. Señores, porque eso es lo que Dios hace con aquella mujer. Es sanar su estima. Es producir un cambio interior. Y literalmente lo que él genera es que la mujer quede expuesta. Porque cuando empiezan a hablar de su vida, le dicen, mira, las cinco relaciones que todos saben aquí que has tenido han fracasado. Y con el hombre que hoy estás todavía conviviendo circunstancialmente parece que no hay un gran sustento. La mujer queda tan impactada porque no ve juicio en eso, pero sí ve a un hombre que puede expresar todo lo que ella está viviendo. Ella queda impactada por la revelación que Dios tiene. Quiero decir dos o tres cosas de esto. Lo primero, usted y yo como cristianos, aunque no es mi tema hoy, pero debemos renovar nuestro compromiso de ganar la gente para Dios. Voy a decir una vez más para darle la oportunidad que usted reacciona. Renovar el compromiso de ganar la gente para Dios. Abrir un grupo de crecimiento. Jesús va a abrir un grupo de crecimiento en Sicar, señores. Un GC, como decimos nosotros. Porque será aquella mujer la que va a ganar toda la ciudad. Genera un impacto en la comunidad. Se va tan impactada por el mensaje de Jesús que comienza a hablarle a todo el mundo de su experiencia, de lo que acaba de vivir. Abrir un grupo de crecimiento es un grupo pequeño como trabajamos en la iglesia. Yo escuchaba al pastor Pablo decir, estamos en la escuela del líder formando los próximos timoneles que van a abrir y los anfitriones, las casas de familia distribuimos, esperando el momento de un largue. Hoy estamos preparados, lo hemos hecho por Zoom, por las plataformas que se pueden hacer donde se ha permitido, en el momento que se ha permitido, porque interpretamos que el Evangelio tiene que correr por toda la ciudad, que hay que llegar con el Evangelio a tantísima gente que necesita el amor de Dios. Señores, porque hay que vencer la pereza mental. Por eso tú encuentras hombres y mujeres sin metas. Pero hay que enamorarse de ganar y consolidar nuestra generación para Dios. Porque hay personas en esta ciudad que necesitan una palabra que usted lleva dentro suyo. Dios, levánteme su mano al cielo, póngame un poco de cara de entusiasmo, que el barbijo comience a extenderse, que esté a punto de estallar. No digo que se rompa porque estaríamos en problemas. Pero quiero que lo recibas por la fe hoy en el nombre de Jesucristo. Renovar nuestro compromiso de ganarme la gente para Dios. Romper con el contumbrismo, con la pereza mental y que muchos cristianos han caído. Bien lo expresaba el pastor recién hace un momento cuando se hablaba acerca de cómo la situación ha llevado a que gente pierda la fe. Señores, hay cristianos que ya no tienen tiempo para establecer relaciones con hombres y mujeres que han sido, perdónenme la expresión, pero manoseados, que ya no creen en el pacto, que no creen en la fidelidad. Pastor, defíname eso, y lógico, que va a creer una mujer en fidelidad, en pacto, en honorabilidad después del estilo de vida que viene llevando en los últimos años. Es la comunidad lo que vivimos hoy. La gente fastidiada, con una desconfianza permanente, la gente no cree en pacto, no cree en fidelidad. Si tú hablas de esos valores, la gente ridiculiza porque te habla, no que sean malos, pero de la decepción que llevan dentro. Pero Jesús establece un diálogo con una mujer golpeada, con su estima por el suelo, para elevarla, para edificarla. Señores, hay que encontrarse con la misión encomendada. Y ahí está Jesús con una mujer no valorada, solo usada, con su estima por el suelo. Pero Él no la menoscaba, Él no la quita de su ámbito de desarrollo. No, no, no. Jesús la eleva, la ama, la restaura. Por eso quiero pedirle hoy que levante usted su mano al cielo. Por favor, no minimice el trabajo que lleva adelante con los hombres, con las mujeres, con los niños, con la familia. Le hablo a nuestros obreros, a nuestros servidores que atiendan a la gente en la puerta, a los que ejecutan un instrumento. Yo que predico, usted que canta, usted que sirve, usted que hace algo para la extensión del reino de Dios. Por favor, no lo menoscabe, no lo menoscabe. Eso poco que usted tiene hoy puede ser la plataforma de lanzamiento para la bendición de miles y miles y miles y miles y miles. Hoy, lamentablemente, que se ha popularizado la expresión contagio y se nos advierte sobre los riesgos y la prevención. Señor, la fe es sumamente contagiosa. La esperanza también es sumamente contagiosa. La expectativa es sumamente contagiosa. Por eso, por favor, contagie la vida de Dios. Usted dentro suyo tiene poder de Dios, dentro suyo tiene autoridad de Dios, dentro suyo tiene gracia. Ore por la gente. Usted es la responsabilidad del pastor. Claro, ¿cómo que no? Es responsabilidad del pastor. Pero también es la suya. Ore por la gente, comparta con la gente el amor de Dios. Cambie un poquito el enfoque de la realidad que nos toca vivir y rescate en este tiempo. Que hay un Dios que no ha perdido vigencia. Que hay un Dios que sigue siendo Dios. Córdoba necesita una palabra de esperanza. Su barrio necesita una palabra de alegría, de fe. Eleve a la gente. No se meta en el sistema que gobierna la ciudad hoy. De la lucha, de la permanente diferencia los unos con los otros. Y que el partido político, y que el partido de fútbol, y que esto. Y permanentemente confrontados. Si ahí nos tienen digitados, manipulados, porque interesa un pueblo confrontado. Por favor, elevese eso de la circunstancia. Sea usted un autor de bendición para la gente. Que contagie la vida de Dios con otro. A esa gente, a la SICAR contemporánea. Que haya gente que eleve la calidad de vida de las personas. Que refleje el amor de Cristo. Reciba el poder. Oiga, recibalo por fe. Reciba la gracia, la unción, la autoridad de Dios. Salga encendido hoy. Para darle valor a la gente con el mensaje que usted tiene. Que Córdoba sepa de cristianos comprometidos que aman esta tierra. Yo oro que Dios le bendiga en su trabajo. Que Dios bendiga a su familia. Que Dios bendiga la labor que lleva adelante. Y usted me dice, pastor, la realidad que a mí me envuelve. Es verdad, yo tengo que ser respetuoso en la realidad que a usted le envuelve. Pero quiero decirte, usted puede vencer la realidad que le envuelve. Usted puede cambiar los pronósticos desfavorables. En pronósticos favorables, producto de la fe en Dios. Dios, usted con Dios es más grande que cualquier circunstancia que se puede levantar en contra suyo. Dios pelea con usted como un poderoso, gigante campeón. Reciba la iglesia. Aplauda al Dios de la gloria. Diga, yo recibo ese plan divino. Cuando te encuentras con la misión encomendada, lo sobrenatural se activa en tu vida. Si usted lo cree, diga, ¡Amén! Mirá, la mujer en la Biblia generalmente representa la iglesia. Y muchas veces vemos una iglesia usada. Voy a decir esto con mucho respeto, pero necesito expresarlo. Una iglesia manoseada, usada, ultrajada por hombres sin pactos, sin compromisos. Eso genera congregaciones llenas de cristianos vagabundos en el reino, que no aman la iglesia, que son personas que han vendido su compromiso. Andan de acá para allá como las olas del mar. Son llevados por cualquier moda. No tienen compromiso con la iglesia local. Odian la corrección. No le hable a usted de tener un pastor. No se le puede exigir responsabilidad. Son los vagabundos del reino. Bueno, en este extraño sistema donde hay predicadores, la carta, usted aprieta un botón y escucha lo que se le ocurra. Pero Jesús le dice, el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Y no solo eso, será como una fuente de agua que salte vida para otros. La mujer responde, claro, la respuesta no se hace esperar. Por favor, Señor, dame esa agua donde yo ya no tenga más sed. Hoy tenemos la oportunidad de sumergirnos en el río de Dios. Quiero que lo recibas por la fe. Si hay gente que me dice, pastor, mirá, yo vengo por un tiempo nuevo. Si hay gente que me dice, yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito una administración del Espíritu Santo. Dios está con nosotros hoy. El poder del Espíritu Santo. Póngase de pie conmigo, por favor. Usaré estos cuatro o cinco minutos que restan. Quiero que levante su mano al cielo y diga, yo recibo la fuerza de Dios hoy. Hoy hay poder. Hoy vamos a ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Con la evidencia de hablar nuevas lenguas. Recibirlo por la fe. En el nombre de Jesús. Hoy tenemos la oportunidad de sumergirnos en el río de Dios. Me gusta esto porque la mujer dejó su cántaro. Claro, su cántaro era su modo de vida y así que era su pertenencia a una vieja vida. Y comenzó a pensar, mi propósito está por encima de mis apetitos. Ahora van a conocer otra mujer. Y comenzó a compartir lo que acababa de recibir. Y dejó su cántaro. Por favor, le voy a regalar un cántaro simbólicamente. Ayúdeme. Y recibalo por favor. Cuidado que pesa. Atrápelo por favor. No me mire con esa cara así. Colóqueselo así en posición. No tengo ni idea cómo se ve el cántaro. Pero imagínelo acá. Lo llevo acá. Y la mujer cuando le fue revelado eso. Lo soltó. Se fue. Y dijo. Yo me voy. Y dejo mi pertenencia a una vieja vida. Por favor, levamos el pernillo que lo arroje. Y se parta en mil pedazos a su cántaro. Tírenlo por favor. Reciba esto que voy a decirle ahora. Deje su cántaro. Y ponga a hacer lo que deba hacer. Pégale una patada del resentimiento. Los pesos del recuerdo. Dios mío. ¿Cuánto pesan los recuerdos? Las experiencias vividas en la casa. En la familia. Desde jovencitos a algunos que viven una experiencia tan traumática. Hasta los más adultos que hoy conviven con realidades que asaltan tu esperanza. Te dañan. Pero Jesús dice. La mujer salió producto de la palabra revelada. Y se dejó la pertenencia a una vieja vida. Dice. Van a conocer otra mujer. Y llenó a Sicar del Evangelio de Jesucristo. Y la gente le decía. Hoy queremos conocer a ese hombre. Queremos conocer. Él decía. Vengan a ver a ese hombre. Verso 29. Que me ha dicho todo lo que he hecho. No será este el Cristo. No será el Mesías. Y salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Qué lindo eso. Recíbalo. Jesús abrió un grupo de crecimiento en Sicar. Consolidó a la mujer. Y la envió a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Jesús se quiere quedar en Sicar. Por favor. No se acomode a un sistema. Suelte su cántaro. Iglesia del Señor recibe esta palabra. Jesús plantea en el final de la historia. Por cierto. Muy conocido. Para la cristiandad. Para terminar el relato. Jesús dice. Ante la pregunta de los discípulos. ¿Qué hace hablando con una mujer desconocida? ¿Cuál es la razón por la que hablan? Y Jesús tiene que ubicarlos en el contexto. Jesús le termina diciendo. ¿Ustedes dicen que hace falta? Que faltan cuatro meses para la cosecha. Yo le digo. Abran los ojos y miren los campos sembrados. La cosecha está madura. Por favor levante su mano, su voz, su pie derecho, su pie izquierda. Los dos pies juntos no porque se va a caer. Levante su corazón. Tenga fe. Oiga. Debemos transformarnos en. Transformarnos en expertos, obreros para recoger la cosecha. Obreros expertos en recoger cosecha. Obrero, defíname su pasto. Claro. El que consolida. El que ama a la gente. Dicen que faltan cuatro meses, señores. Yo estoy creyendo. Quiero que lo reciba. Lo digo en un momento de la pandemia sumamente cruel, difícil de ser entendido. Pero vienen tiempos de honra para los hijos del Señor. Y declaro tiempos de milagros, de cosecha. Prepárese usted para ver la cosecha más extraordinaria que la iglesia contemporánea ha visto en los últimos años. Usted verá, verá, verá a muchos de nuestros conciudadanos, vecinos, gente. Cuando veo el turnero de la iglesia y dice, cupo agotado, hay que sacar turno, venir a la iglesia. Usted sabe lo que significa hoy gente que está llena de miedo, no de respeto, que no hay que perderlo, por favor, de temores por lo que escucha y toda la cosa. Usted sabe, pero señores, la cupo de niños colmado de gente, el auditorio lleno de gente, anoche la juventud aquí, nos pasa con los hombres, pasa con las mujeres, pasa con la familia. Quiero decretar en el nombre de Jesús que vienen días de expansión ilimitado. Que vienen días de honra, vienen días de profunda productividad, de puertas abiertas, de bendición grande. Reciba, usted dice que faltan cuatro meses. Yo le digo que la cosecha está lista, la cosecha está lista, la cosecha está lista. Hoy, en el tiempo de la improductividad, cuando te sentís menoscabado por las cosas que te, cuando te costaba levantar la mano para cantar una canción, te digo que hay un Dios que te eleva, que te levanta para vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Seas bendecida, seas bendecido en el nombre precioso de Jesús el Señor. Amén, amén. Y dale un aplauso a nuestro Dios poderoso. Hay poder y en su presencia hay poder.